Y esto va para mi querido estado de Veracruz Para los veracruzanos yo traigo un canto en la mano Es algo que a mi me nace del corazón Es una canción sencilla, no es ninguna maravilla Pero a Veracruz le canto con emoción Para estas playas bañadas siempre de luz Aquí traigo mi canción para Veracruz Pa' que me la bailen como han bailado la bamba Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la bailen como han bailado la bamba Pa' que me la canten con esas notas del arpa Y que bonito es mi estado de Veracruz Mi canto representando a un sureste mexicano De verde y exuberante vegetación Para estas playas bañadas siempre de luz Aquí traigo mi canción para Veracruz Pa' que me la bailen como han bailado la bamba Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Zapateyale compadre Zapateyale 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 Paso de ovejas Paso de ovejas Que también es Veracruz Pa' que me la bailen como han bailado la bamba Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la bailen como han bailado la bamba Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Pa' que me la canten con esas notas del arpa Gracias.